El amor que tengo por los caballos Me interesó desde pequeño este animal que ha sido tan noble con el hombre Que nos ha ayudado a alcanzar metas a través de la historia Nos ha servido no solo en trabajo sino en guerras, en transporte, en muchas cosas Esto lo traigo de cuando era niño en las fincas de Guanacaste que teníamos allá Y poco a poco un impas, mientras que estudiaba y todo eso Hasta que pude montar esta caballeriza hace unos 20 años Empecé con dos yeguas y un padrote Esos fueron comprados a diferentes personas y con eso empecé la cría de caballos Ahora mantenemos una cría de caballos iberos Para una recreación, para disfrutar en topes, para ir a exhibiciones Que lo quieren poner a trotar Es un caballo que es muy flexible y se da para todo eso Hemos vendido ejemplares para Estados Unidos, México y a nivel centroamericano Aquí tenemos una propiedad, me gustó el sitio Es una zona fresca, donde hay campo para sembrar pastos de buena calidad Con la cría de caballos me fue interesando en lo que es la parte de nutrición Llevando cursos no solo a nivel nacional sino a nivel internacional La empresa da servicios, montaje, programas de nutrición, visitas a domicilio Vamos a ver los de mantenimiento de dental, limado de muelas Se le entrena a la gente que tiene caballeriza, se le entrena al personal Para el mejor mantenimiento de los animales y el cuido de los mismos Es un proceso largo Y eso va a depender del gusto del dueño Del caballo Porque hay uno que le gusta ir a topes Entonces quiere que el caballo haga ciertas cosas Hay otros que no Que simplemente se dedican a Digamos a dressage O quieren en rallies Entonces eso va a depender De que es lo que quiere el dueño del animal Un caballo no es igual a cualquier otro No es igual a otro en lo que es la dosificación o la manera de comer Un animal que le dé una vez al día Cuando le ponen la comida Se tira encima la comida y desperdicia mucho Usted va a observar en la boñiga Partes de concentrado sin digerir, sin aprovechar Eso es igual a costos adicionales o pérdidas en aprovechamiento del concentrado Mejor serían dos, lo ideal serían cuatro horas al día Todos los caballos se nutren de los pastos que tenemos No hace falta traerlo de ningún lado Nosotros sabemos lo que estamos dando Básicamente vamos a hablar de dos tipos de pastos que tenemos aquí en la finca El estrella nosotros lo usamos más en época de invierno Donde ocupa que los pastos estén bastante secos a la hora de entregárselos a los caballos Para no tener, que no se vayan pudriendo Mientras que el braquipara se lo damos en verano Porque es mucho más suave Tiene más propiedades para la época seca Estamos hablando de los pastos Pero también vamos a hablar de lo que es los sobrantes de la caballeriza El excremento o la caballaza Eso es procesado a través de lombrices en la lombricultura El proceso que deja las lombrices O el producto que deja las lombrices Lo utilizamos como fertilizante en los mismos pastos Teniendo un ahorro sustancial en términos de año En lo que es la fertilización de los suelos Después tenemos un plan a corto plazo De que con la misma caballaza Tener un viejo digestor Y con ello poder producir energía Y ser autoesustentable Básicamente la dentadura en la compra Se revisa para lo que es la edad del animal Que mucha gente le ve el colmillo Le revisan los dientes A ver cómo están Lo que es la edad El cuidado dental del equino Es parte de la nutrición Porque al igual que el ser humano Al momento que a usted le molesta una muela Un diente Pues ya se rechaza hasta comer ¿Verdad? Pasa igual que con los caballos Y los desgastes van haciendo que las muelas Tengan filos que le afecten la parte interna de la boca Hay sangrado bucal en algunos casos En el momento que le ponen ya sean los filetes O los frenos Aparte de eso puede causar el roce Con la parte interna Pues sangrados Por otro lado no solo es el buen pasto El concentrado que se le da Sino también el buen cuido que es el animal El estarlo cepillando Estarlo cuidando Que no le falte el agua El caballo le puede faltar el pasto Y el concentrado Lo que no le puede faltar es el agua Este proceso de cómo cuidar los caballos Es un arte Igual que el arte de la nutrición El arte de la nutrición Una persona puede aprender a cuidar caballos Entre 4 y 6 meses Cuidar significa también Ver síntomas como cólicos Ver cosas que hay que estar atendiendo Cómo inyectarlos Cómo bañarlos Cómo fumigarlos Cómo aplicar desparasitantes Cosas de esas Este proceso inicia En las cuadras Desde que se limpian los bebederos Que la cuadra esté limpia Que tengan el acerrín o la brucha En el piso Que esté siempre seco Que los animales o los caballos Estén bien cepillados Todo es parte de un entrenamiento Y el grado de progreso que tenga La persona que quiera aprender Así va a ser de rápido o de lento Su aprendizaje Claro que hay mujeres Aquí han habido dos o tres muchachas Que han ayudado Y se han interesado Y ahora están trabajando En otras caballerizas Esto no es una ciencia Es un arte Y esa nobleza Que tiene ese animal Para con el ser humano Eso es lo que me ha llamado La humana atención Es una humana atención